La romántica cita la luz de la luna. Margarita, yo tuve en la vida todo lo que el dinero puede ofrecer. Afectos, nunca. Mi madre murió joven y mi padre no tuvo tiempo de pensar en ella. ¿Cómo? Cuando recurrí a él siempre encontré libreta de banco. Comprensión, nunca. Ahora mi vida ha cambiado. ¿Qué está en mi vida? ¿Quiere entrar en ella para siempre? Yo, ¿cómo no? Yo no soy de su medio. Tampoco yo soy de mi medio. Usted es hijo de una gran familia. No, de una gran fortuna. Yo soy. Tú eres la alegría, la dulzura, el amor. Sin mi familia y sin su fortuna. ¿Qué puede importarme todo eso si tú eres mi fortuna? Cuando me quieras, Margarita, el día que me quieras, no habrá quien sea más rico que yo. Acariciame el sueño, el suave murmullo. De todos suspirar. ¿Cómo ríe la vida? Si tu sapo negra no me pierdas. Y si es mi buen andón de tu risa leve, es como un carretolar. Ella quieta me herí, todo, todo se olvida El día que me quiera la rosa que engalara Se me tira de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas del ángel ya eres mía Y lo cada fontana se cortará el sol El día que me quieras no habrá más que armonías Será clara la aurora y alegre el manantial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor Florecerá la vida, no existirá el dolor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo tonero Luciérnaca curiosa Que verán Que verán Que verán Que verán Mi corazón Que verán Que verán Muy bien muchachas Macarudo Look New York New York Mary Peggy Mary Peggy Betty Julie Betty Julie Betty Julie De la vio ser flor Es como el cristal La risa loca La risa loca de Julie Es como el cantar De humanatía Curva mi soñar El dulce hechizo de Peggy Un minero azul Rondo como el mar Deliciosa criatura perfumada Quiero el beso de su boquita pintada Para que de muñeca del olvido y del placer Rigue su alegría como un cacabal Rubio cóctel Rubio cóctel Que emborracha Así es Mary Tu melena Que es de plata Quiero para mí Si el amor que Dios merecía Solo dura un breve día Tiene el fuego De una brasa Tu pasión Vení Es como el cristal La risa loca De Peggy Es como el cantar De humanatía Curva mi soñar El dulce hechizo de Peggy Su minero azul Rondo como el mar Deliciosa criatura perfumada Quiero el beso de su boquita pintada Quiero el beso de su boquita pintada Fágiles muñeca del olvido y del placer Río en su alegría como un cacabal Mientras los bastos amigos que saben mi anhelo Mientras los bastos amigos que saben mi anhelo El mar es llegar Cruzar dos bordes y valles Con nada venía mi pobre carreta Con su carga de esperanza La 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 ¿Qué le parece esto? Hagan lo que quieran Ok El barrio latino Gente de nuestra raza Lírica y apasionada Visionarios que vienen a conquistar la gran ciudad Y que sueñan en volver Como nosotros ¿Quién nos diera nuestra patria chica? Tus mañanitas provincianas Tu puente alzina La celosa melancolía de nuestras criollitas También ellos sueñan así Son nostalgias de Golondrina 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 De un solo verano Sante de cielos de canto Alma criolla Guerrares y viajera Querer detenerla No es una quimera Golondrina Golondrina Con los pies enlazada Peregrina Alborralla de emoción Siempre sueña Con otros caminos La brújula La brújula noca De tu corazón La brújula noca La ansia Se hacía que estará en tu boca Con la dulce tragar Sea de tu viejo querer Criollita de mi pueblo Pebeta de mi barrio Con las alas plegadas También yo he de volver En tus rutas Que cruzan los mares Flores y una estela Azul de cantares Y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje Con tu eterno sembrar de arbolías, tierras lejanas que vieron pasar Otras lunas siguieron tu huelga, tu solo destino el tiempo revolta Criollita de mi pueblo, de mi barrio, la golondrina un día su vuelo retenderá No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amanecer su nido crucirá Tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce praganesa de tu viejo querer Criollita de mi pueblo, perfecha de mi barrio, con las alas pelgadas, también nos duele volver